Eso es la ley Bien, estoy aquí de pie refiriéndome a quienes me roban A quienes creen que dan seguridad y en realidad estorban Estoy aquí de pie, me ven, saben que les sobra Impunidad, licencia y todas esas mierdas que nos colman Camino, cuatro cuadras de mi casa Un día común como en los que nada pasa Suena la torreta, deténgase Buenas noches que hace por aquí Sabe que la calle es peligrosa Tenemos reportados varios robos en la zona Identifíquese, revisión de rutina Mientras que en el transporte público abusan a otra niña Y el policía que me cayó platica con el que a la vuelta vende cocaína Recibe los billetes, hace lo mejor por su familia Ojalá se pudra o lo que es igual, queden en las mismas Así como mis versos se reflejan como prismas Y sin buscar carisma, suelto la combinación Pista lírica y adrenalina Contra de la represión, damos el alcance Porque empieza la segunda fase Hoja en blanco nace, sin el transcurso de la vida Mi criterio se hace He desarrollado mi estilo pero nunca he desarrollado clase ¿Recuerdas? En la sociedad de títeres Continúa jalando las cuerdas Siguen colocando la carnada para que la muerdas Y creas que el orden sin la ley no existe Pero en realidad, represión ganaste, libertad perdiste Diste que fueron creadas las leyes Para satisfacer los intereses de los reyes Para que los barcos de lujo lleguen a los muelles En el sistema de Enrique será el rico y el pobre será el pobre Y la justicia solo la tiene al que el dinero le sobre Eso es la ley, normas diseñadas para proteger al rey Eso es la ley, asociar al narco con la lata de spray Eso es la ley, serás arrestado por tener segunda fase Y ponerle play, eso es la ley, eso es la ley Que las leyes generales comprendan a todos Bien, siguen buscándome Mientras sus jefes se derechan con grandes banquetes Estúpidos hijos de puta no saben con quien se meten Mis estrategias de momento se conducen por las bocinas Buscándolos que se contagien y que activen sus sistemas Como la heroína Yo pienso terminar con estas líneas Y mucho menos dejar mi cultura lírica de rimas Un hombre saca un arma y te dispara Quema ropa ¿Cuál era su motivo? Dinero que no portabas o que simplemente no tenías La policía sigue buscando adictos No los que trafican porque salen en dos días ¿Cómo puedes llamarle a eso? Justicia divina Solo me faltaría ser arrastrado por hacer mis rimas No creo que puedan Estoy lanzando bombas buenas en esta carrera Saltaron a mi hermano Y a punta de pistola le quitaron su cartera Y en la gasolinera despojaron a mi padre su quincena ¿En dónde estaba? ¿Con qué comimos? Preguntas que se hacen costumbre la ciudad ¿Qué no elegimos? Mientras que contraflujo hace su parte en la ciudad En donde los sueños están perdidos ¿Cuándo será el día que el recuerdo acabe? El cabrón que disparó a mi padre Sin recibir ningún tipo de castigo Tirado en el piso desangrándose De esa imagen fui testigo Y la policía mientras me decía Calma amigo calma La justicia no está de mi lado Así que yo sigo el diario del combate Y soy arrestado por tener en la mochila esmalte Aquí la ley se vende Y se vende bien en un escaparate Así es la vida en el campo de matanza Donde nadie sabe lo que significa la confianza Yo lo llamo casa Algunos la ciudad de la esperanza Espero la experiencia Espérate sentado en la impotencia De nosotros solo quieren la pediencia Eso es la ley Normas diseñadas para proteger al rey Eso es la ley Asociar al narco con la lata de spray Eso es la ley Serás arrestado por tener segunda fase Poner en play Eso es la ley Eso es la ley ¡Gracias! 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 ¡Gracias!